Hoy el SENA llevó a cabo una rueda de negocios en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Fue la oportunidad para conocer el avance de un grupo de emprendedores microempresarios. 12 microempresarios apoyados por el SENA en la ciudad participaron de la rueda de negocios de la Unidad de Emprendimiento del Centro Náutico Pesquero con el fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen. Además estuvieron presentes empresarios de diferentes sectores productivos con los cuales pudieron interactuar comercialmente. El objetivo cual es de que se conozcan las empresas, que puedan ellas promover sus productos, sus servicios, que se puedan generar alianzas. Por eso invitamos a los empresarios para que asistieran, para que conocieran los diferentes productos y servicios que se están realizando dentro del SENA y que contribuyen a dinamizar la economía también de Buenaventura. Para los participantes esta primera rueda de negocios es una oportunidad muy valiosa que fortalece el comercio de las microempresas de la ciudad. Bueno, el apoyo que me ha hecho el SENA es muy importante porque usted sabe que hoy en día un certificado del SENA pesa bastante. Entonces el SENA nos va a dar un título como técnico de peluquería. Nos están apoyando para sacar adelante la empresa, nos están guiando también cómo formar bien la Academia de Belleza porque ellos también están haciendo un préstamo en Fondo Emprender. También nos apoyan para ese préstamo. Nosotros empezamos reciclando los envases de botellas PET para hacer escobas. Y de allí también estamos haciendo lo que son bolsos, mariposas, todo lo que tiene que ver con el producto desechable. La rueda de negocios se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio, donde también participaron los aprendices del SENA como parte de su formación académica en las diferentes disciplinas. Gracias.